Con gran éxito culminó la 19ª Semana Técnica de la Ingeniería Civil, espacio donde conferencistas y expertos en el área compartieron sus conocimientos a los futuros profesionales para ir hacia un sector más sostenible. Importantes profesionales del sector de la ingeniería hicieron parte de esta 19ª versión de la Semana Técnica de la Ingeniería Civil. Un evento realmente impresionante. Fuimos capaces como universidad de traer a profesores internacionales para darnos charlas muy impresionantes acerca de qué es la carrera, acerca de qué puede hacer un ingeniero civil. Para nosotros como estudiantes de la ingeniería civil, tener invitados tan importantes, nos sentimos muy orgullosos de poder estar realizando este evento con estos personajes. De que nosotros a la hora de trabajar construyamos algo sostenible. Como invitado especial de esta versión estuvo Faber Burgos Sarmiento, que según el Ministerio de Ciencias es el primer colombiano en grabar el sol y la luna, al mismo tiempo desde la estratosfera. Qué cosa más satisfactoria que compartir ciencia, que hayan estudiantes de ingeniería y que quieran de pronto de verdad sentirse inspirados a seguir su camino adelante y a seguir siendo transformadores de la sociedad. Entonces me parece supremamente importante que hoy en día en la universidad se hagan un sinfín de programas que apoyan no solo a los estudiantes, sino también a su entorno, al entorno que los rodea. Esta semana fue escenario para que empresas aliadas del sector como PAPCO, Gerdau Diaco y Daina Tesla Tam expusieran sus productos y servicios a la comunidad universitaria. Por supuesto feliz, orgulloso y siempre lo llevo a la compañía de todo lo que estamos trabajando con la universidad, de los proyectos, con la Vicerrectoría de Extensión. Que ellos tengan ese nexo con las oportunidades que el sector les brinda y desde luego todo ese posicionamiento de nuestra comunidad universitaria, en especial de la Facultad de Ingeniería. Estamos trabajando por comunidades cercanas a nuestro terminal de pozos colorados, están en unos procesos educativos con la universidad, sean más productivos y de ahí generen el sustento para ellos y para sus familias. Aún más incluyente e innovadora.